La cantante y actriz de origen puertorriqueño, Irene Cara, falló a los 63 años. Fue hallada sin vida en su casa de Florida y aún se desconoce la causa de su crecimiento. El mundo de la televisión y de la música ha perdido a una grande. Tristemente perdió la vida la reconocida actriz y cantante Irene Carrá. La artista fue encontrada sin vida en su casa. Esta noticia tristemente fue confirmada por su publicista Judith Mose en Twitter. Ella señaló que la artista perdió la vida en su residencia. Hasta este momento se desconoce la causa de su pérdida, la cual probablemente sea revelada cuando se dé a conocer a través de medios de comunicación. A través de la cuenta oficial de la cantante, su publicista escribió. No puedo creer tener que escribir esto y mucho menos dar la noticia. Por favor compartan sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos y sé que ella está sonriendo desde el cielo. Ella adoraba a sus fans. La cantante nacida en el Bronx, en Nueva York, llegó a este mundo el 18 de marzo de 1959. Irene era la más pequeña de cinco hermanos y comenzó su carrera en la televisión hispana. Su padre era puertorriqueño, mientras que su madre era cubano-estadounidense. Ella logró grabar música cuando era muy niña, tanto en español como en inglés. Ella apareció en una serie de musicales, dentro y fuera del conocido Broadway, pero no fue hasta 1980 cuando saltó a la fama. Ella consiguió el papel de Coco Hernández y cantó la canción principal, The Fama. Esa actuación le valió una nominación de Mejor Actriz en los Globos de Oro. En el 81, más tarde, Carrá escribió y cantó las voces de Place Dance y el éxito de taquilla Flash Dance. En el 83, ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, así como un premio Oscar a la Mejor Canción Original de Flash Dance. Esta se convirtió en la tercera película más taquillera del 83. Mose lo describió como un alma bellamente dotada, cuyo legado musical vivirá para siempre, no solamente en las películas y en su música, sino por su presencia. También dijo que la actriz y cantante había estado trabajando en una serie de proyectos cuando tristemente perdió la vida. Por eso, el manager de la cantante ahora planea terminar ese proyecto, ya que es lo que la actriz y cantante habría querido. Su gran popularidad llegó al actuar en la película Fama del 80, en el papel de Coco Hernández, así como al interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de este film. Además de la canción principal, interpretó el otro gran éxito del musical Out Here On My Own. Se dijo que algunas personas afirmaron que se esforzaba demasiado por sonar como la reina de la música disco Donna Summer. A ella le pareció un gran cumplido. Sin embargo, a la fecha, una de las canciones que seguimos escuchando en todas partes es el tema principal de Flash Dance, What a Feeling. Le volvió a otorgar el Oscar en el 83 a la mejor canción original, así como el premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop.